En este vídeo quiero hacer una reflexión de una serie que estuvo muy en boga a finales del año pasado y principios de este, es decir, entre 2022 y parte de 2023. Obviamente ahorita ya no es tendencia, pero sí se me hace una serie que vale la pena muchísimo hacer unas cuantas reflexiones. Estoy hablando de La Gloria, es una serie que pueden encontrar en Netflix y la verdad se me hace muy buena. Esta serie trata de una chica que sufrió un bullying terrible, un bullying físico bastante fuerte durante su preparatoria y con el tiempo crece y orquesta todo un plan bastante complejo para poder vengarse de los bullies o de las personas que le hicieron la vida imposible. Lo que me gustó de esta serie es que de alguna manera rompe bastante fuerte con la romantización del bullying en los K-dramas. Sobre todo teniendo en cuenta que los K-dramas vienen de una tradición. Como les comentaba, los K-dramas en general vienen de una tradición que romantiza el bullying. La serie por excelencia que hace esto es Boys Over Flowers, que la mayoría de nosotros entramos al mundo de los K-dramas o al mundo de las series asiáticas a través de estas series. Yo por ejemplo, Boys Over Flowers es una serie que yo amo. Me encantan todas las versiones que ha habido prácticamente, la taiwanesa, la versión coreana que es como la más conocida, la última versión que se hizo en Tailandia con los F4. Es una serie que yo disfruto muchísimo, la historia está muy bien hecha. Sin embargo, algo que se tiene que criticar y se tiene que evidenciar pues es justamente esta idea de romantizar el bullying. Porque el bullying no es algo bueno, el bullying no es algo que te lleva a amar a una persona. Y de alguna manera estos K-dramas o estas series que tienen como ingrediente el amor-odio entre los protagonistas. Eso que pasa, bueno, esas situaciones que hacen que pase del odio al amor. Pues normalmente lo que se hace es romantizar el bullying, ¿no? O sea, yo estoy recordando las escenas que había de Yandy, por ejemplo, en las cuales la aventaban cosas, sufría físicamente. Incluso hubo un capítulo en el cual la intentaron violar, ¿no? Y de todas maneras todo esto respondía justamente a una trama en la cual todo ese bullying en algún momento iba a desaparecer. Y por una deux máquina, por obra prácticamente del Espíritu Santo, pues Yandy iba a pasar o la protagonista iba a pasar de odiar al otro. Que le estaba prácticamente golpeando, que le estaba haciendo cosas muy malas a amarlo, ¿no? Entonces, de alguna manera esto ha hecho que el bullying en general se romantice en nuestras sociedades. Cuando lo que hace justamente la gloria es destacar como el bullying, más allá de crear caracteres fuertes, ¿no? Que es lo que muchas personas o muchas, bueno, mucha gente de cierta edad dice, ¿no? Que el bullying lo que hace es hacerte el carácter fuerte, hacerte más duro con la vida y resistir la vida. Pues lo que en realidad genera, pues es justamente una persona que poco a poco, en los casos más extremos, pues se va incluso olvidando de vivir, ¿no? Entonces esta serie nos hace ser conscientes que el bullying, más allá de crear caracteres fuertes, como muchas personas dicen, en realidad lo que hace justamente es romper el espíritu de las personas. Bueno, y en términos generales, la serie vale mucho la pena, está muy bien lograda. En términos estéticos es bellísima, pero aparte en términos del tejido de la trama también es bastante compleja, pero bastante interesante la forma en que van como construyendo todos estos argumentos, ya que se basa justamente en un juego de estrategia de Corea, que es un poco parecido al ajedrez. Y lo interesante es cómo se va vengando esta mujer, porque en realidad esta mujer no hace una venganza directa, sino que deja justamente que los bullies, que las personas que le hicieron daño, poco a poco vayan cayendo a través de alguna manera del karma, ¿no? Es decir, todo lo que sembraron, todo lo que cosecharon, al final los hace caer, ¿no? Caer en esta venganza. De alguna manera ella nunca se mancha las manos, sino más bien va moviendo las piezas hasta que estas personas caen por su propio peso, ¿no? Entonces, si no tiene nada que hacer, realmente vean esta serie, es una serie que les va a encantar, que se va a volver de sus favoritas y que además no es un K-drama como tradicional o común, sino realmente es una serie que tiene incluso trasfondos filosóficos, ¿no? Entonces, tanto puedes verla en términos de entretenimiento, que no quieres pensar y solamente quieres ver algo de acción, porque también tiene mucha acción la serie, como también si quieres volverte a verla más bien desde un punto de vista más filosófico, más profundo, de análisis, etcétera, también te va a dar eso, ¿no? Entonces, es una serie que tanto les puede gustar a las personas que les gusta solamente la acción y el entretenimiento, como a las personas que les gusta como algo de calidad, algo filosófico, ¿no? Esa sería mi recomendación. En general, yo recomiendo puras series Boys Love, porque en realidad no es lo que veo, pero definitivamente esta es una serie que, a pesar de no ser Boys Love, tienen que ver. Sería todo por este video y si les gustó pueden darle like, pueden darle compartir o dejarme sus comentarios. Si quieren que hable de otra serie, si es Boys Love muchísimo mejor, pero si es de otro estilo, también puedo verla y analizarla para compartirles mi reflexión.